Un dato presidencial por el partido La Fuerza del Pueblo, doctor Leonel Fernández, juramentó en la provincia de Samaná a más de 150 dirigentes políticos que decidieron abandonar el PLD y pasar a las filas de esa organización política que lidera el expresidente. Federico Rután con los detalles. El dirigente Osiris Valdés fue el vocero de los PLD que habló en representación de los 150 que se juramentaron con el tres veces presidente de la república para respetar el protocolo ante el coronavirus. Y no es esto lo que están haciendo. Están acabando con el país como están acabando con el partido. Y no podemos quedarnos indiferentes para que terminen de acabar con el país. Y por eso invito a todos los compañeros y compañeras que hoy han tenido la valentía de venir a formar parte de este gran partido La Fuerza del Pueblo. Juntos todos tenemos en la primera vuelta la victoria al único líder de este país. Fernández ha dirigido sus palabras a los presentes en la asamblea que encabezó en un local del municipio de Sánchez. Se quitó la mascarilla y exaltó a la diligencia de la Fuerza del Pueblo a defender el voto en los comicios del 5 de julio. Se va a dividir la votación. En la mañana votan los hombres, en la tarde votarán las mujeres. Y por tanto no habrá esa aglomeración que se van todos juntos. Habrá algún protocolo sanitario. La gente tendrá su mascarilla, tendrá sus guantes y será protegida debidamente para que el entorno de ese día no afecte sus amigas. Así que espero que todos vayan efectivamente a votar y que ya a partir de las 6 de la tarde estemos festejando. ¡Gloria a Dios! Entre los juramentados presentes que representan una estructura política figuran el comerciante Vítor Bonilla, Francisco Morales, Profesor Bienvenido Olivo, todos fundadores del Partido de la Liberación Dominicana y del Partido Reformista Social Cristiano, Johanny Camacho, entre otras personalidades. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!